Como comenzamos Y como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasía Recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes Te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión Debe fallar jamás También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cántale al amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio Que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos Que no Deja pasar la edad Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Canta con amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Inmensa cuando quieres Oh, gracias por existir Canta al amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Hay cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Oh, gracias por existir Canta al amor Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Hay cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Oh, gracias por existir Vuela, vuela hojita mía Desde oeste con el viento Y regresa en un momento Porque yo busco y no encuentro En mis viajes En mi andar, en mi andar Una cosa más bella que tú no has podido encontrar Oye, no hay nadie que se parezca, no hay nadie que sea igual Una cosa más bella que tú no has podido encontrar Oh, pero tú la misma de ayer, la incondicional Una cosa más bella que tú no has podido encontrar Mambo, mambo, como tú Una cosa más bella que tú no has podido encontrar No, 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 no Una cosa más bella que tú no has podido encontrar Oh, no Una cosa más bella que tú no has podido encontrar No, no, en mi viaje, en mi andar, en mi andar Una cosa más bella que tú no has podido encontrar No, 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 tan cara el amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú